Hoy se instaló la audiencia preliminar en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, por presunta apropiación indebida de retenciones tributarias. Este día se instaló la audiencia preliminar en contra del exalcalde Ernesto Mason y dos ex empleados de la Alcaldía Capitalina durante su periodo. Todos son acusados por los delitos de apropiación indebida de retenciones, por un monto que sobrepasa los 275 mil dólares y por el delito de incumplimiento de deberes. Durante la audiencia, la defensa del exalcalde sostuvo que las pruebas no son suficientes para determinar su culpabilidad, ya que las arcas municipales no contaban con capital que administrar y que no existe un documento que lo vincule a un proceso ilegal. Sin embargo, Fiscalía aseguró que los elementos probatorios son suficientes para continuar con el proceso hacia la etapa de vista pública, en la que se espera establecer una sentencia o condena para los imputados. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.